¡Suscríbete al canal! ¡Pum, cachichín, cachachica, pupum! Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar La entrada de su casa para que pueda trabajar Tengo un gran camión que mueve toneladas Y soy un campeón para las heladas Afeito mis hombros Y todo mi cuerpo ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡Grrr! Mabilla Oh, amo esta canción La dicha es mucha en la ducha Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón Con el pico picaba la rama, con las hadas recoge la flor Esperar, yo lo haré esperar Soy guardavías del condado Su llamada es importante para nosotros, por favor continúe esperando Por el camino voy Hay... 8 llamadas antes que la suya Y en Wichita todos siguen en la... Y ansipul favorito mamá ya se las quitó, ya se las llevó mamá ya se las quitó, las de doblea NACHO, NACHO MEN yo quiero ser un NACHO MEN Pesca Nanananananana pesca Nanananananana pesca 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 Hola como esta? Pesca Amanecer Ocaso Amanecer Ocaso Los pastores a Belen Corren presurosos llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ay que tierno Homero Nuestro hijo esta creciendo verdad No no es eso, no oiste? Tienen los zapatos rotos Pobres pastorcitos Los zapatos Sono, sono, sono Me llaman del bar de Mo En ese buen lugar Me gusta beber alcohol Cuando bebo cerveza no entiendo Porque todo da vueltas y vueltas Soy Homero el malo Soy Homero el malo Soy Homero el malo Soy Homero el malo Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Muy inteligente Ay que bonito soy Soy intelectual Trabajo muy duro Como un esclavo Y de... Ay ya se me olvidó todo Bueno páguenme dinero Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni mantengo ni que tengo